¿Qué te gusta decir? Eh, pinche Está como güey, cabrón, puto, chinga tu madre De todas las malas palabras, ¿cuál se le hace más fea? No sé, no me pasa Mentiroso Ojete Ya creo que chinga tu madre Güey Sí, pero no es tan fea También güey Pues que chinga tu madre Ay, pendejo Ay, pendejo Cabrón, güey, pendejo No es güey, cabrón Sería huevón Tranquilos, señores políticos, no Este programa no está dedicado a ustedes Bueno, habrá que verlo al final de este asunto Este programa es para las malas palabras Esta Metrocamp quiere saber cómo se usan las malas palabras Quise empezar esta Metrocamp precisamente con un pequeño sondeo que hicimos en las calles de Aguascalientes Y para que vea usted, en primer lugar, que la gente, o cuando menos los Aguascalienteses, no tienen mayor empacho en decir malas palabras Algunos, no todos Pero déjeme decirle que se supone que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos consagra en su articulado la libertad que tenemos todos los mexicanos, por lo menos, de decir lo que se nos venga en gana Pero, de pronto nos encontramos por ahí con algunos códigos, con algunos reglamentos, con algunas ordenanzas que de pronto nos salen con que No, no se puede decir malas palabras, no se pueden proferir insultos E incluso hay algunos lugares en donde usted no puede decir absolutamente nada, ni siquiera levantar la voz, porque está prohibido ¿No es esto una contradicción a la propia constitución? No sé Vamos a ver esta Metrocamp y ya pues veremos a ver qué pasa En primer lugar, ¿existe el concepto de mala palabra en la ley? Bueno, se supone que un diputado debe de saber eso Así que le preguntamos a Luis Enrique Estrada Luebano si existe o no existe esto en la constitución o en alguna otra ley Bueno, no, no existen las palabras adicionantes ni malas palabras a nivel constitucional Si bien se hace referencia en algunas legislaciones a las palabras adicionantes Incluso en la propia legislación del Congreso del Estado se habla de que los diputados no podrán proferir insultos ni palabras adicionantes No existe en ningún apartado de la legislación mexicana, el sistema legal mexicano, la determinación que es una palabra adicionante Aún así los léperos no podemos cantar victoria Y es que a final de cuentas la constitución no garantiza en realidad el uso de las malas palabras Por lo menos es lo que dice el abogado Jesús Eduardo Martín Jauregui Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que podemos distinguir la libre expresión de las ideas Y otra, la libre expresión de pendejadas Y creo que la constitución no garantiza la libre expresión de pendejadas Pero en realidad tenemos que pensar que hay varias fuentes del derecho Una fuente del derecho, una de ellas muy importante desde luego es la legalidad, la legislación, la ley Otra fuente del derecho desde luego es la costumbre Y aunque en nuestro país no se reconoce expresamente la costumbre como una fuente del derecho En realidad las leyes tienen muchas referencias a esto Hay muchas referencias que se hacen a la costumbre Yo creo que si tiene que ver mucho con esto La propia constitución establece limitaciones en el artículo octavo, el derecho de petición Que señala expresamente que al referirse a la autoridad tendrá que hacerse de manera respetuosa Y por otro lado también en la propia constitución existe el fundamento para la creación de los códigos penales Y además para los reglamentos o los bandos de policía y buen gobierno De manera que en realidad la injuria está en función no de la palabra Sino más bien de la persona a quien se le dice, de la intención con quien se le dice y de quien lo dice Yo creo que en general nuestra ley no restringe esto Es más cosa de gusto Finalmente creo que decía Oscar Wilde que el único verdadero pecado era el mal gusto Antes de la existencia de estas generaciones más recientes tan cábulas, tan mal habladas, tan léperas y tan albureras Las maldiciones no eran palabras oeses ni vulgares ni tampoco se referían al cuerpo ni mucho menos Las maldiciones eran precisamente palabras que se invocaban para maldecir en este caso a la pobre víctima Conforme fue pasando el tiempo esto fue deformándose ya en lo que ya conocemos como las vulgaridades Aunque aún así hay quienes le dan a las palabras, a las malas palabras, a las vulgaridades y sobre todo al maldecir al vecino Una fuerte connotación de castigo Y quien mejor para eso que el propio obispo para que nos lo platique De acuerdo al dogma cristiano, alguien que blasfema constitucionalmente podría llegar al infierno Y si tiene voluntad de ofender a Dios, sí A veces se dice sin voluntad de ofender Ah, entonces ahí queda claro Entonces, por ejemplo, si se ofende en todo caso al vecino, no es algo que tenga que ver con él Sí, 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 con Dios, con Dios porque cada vecino es imagen de Dios Sí, y una ofensa directa a la figura de Dios Esas son las que se llaman blasfemias Las blasfemias Ups, aquellos que son realmente religiosos están metidos en problemas Pero bueno, los que estamos más metidos en el plano terrestre Más puestos los pies sobre la tierra ¿Estamos en problemas? Me temo que también Fuimos hasta con el ombudsman de Aguascalientes Para preguntarle si hay alguna ley o algún derecho que nos ampare Para poder decir porquería y media, media calle Ups, estamos en problemas Porque por un lado está el derecho a la libre expresión Pero la constitución establece también ciertos límites Es decir, no podemos decir lo que querramos Porque está el respetar también el derecho de terceros Y en este sentido, bueno, pues ese es el límite Cuando se dicen malas palabras es un tema Digo, que todos Aquí nadie puede decir yo estoy libre de pecado En algún momento de nuestra vida Si no preguntemosle a los veracruzanos El uso de las palabras O las connotaciones que a veces le damos Al contenido lingüístico de las palabras Hace que muchas veces, bueno, las personas se sientan ofendidas Entonces en este sentido El límite más recurrente va a ser el respeto Al que tenemos frente a nosotros Hay leyes que prohíben Casi todos ellos La mayoría de ellas en bandos municipales Donde nos imponen algunas sanciones Algunos arrestos Sin embargo, bueno El tema Más que, yo creo que más que evitar O sancionarlo desde el punto de vista De un arresto administrativo O de una sanción pecuniaria Pues tiene que ver con el Respecto al tercero Y en este caso Si con nuestras palabras Causamos un daño Un daño al honor de alguna persona Bueno Tendremos que O será Necesario O la persona que se sienta dañada O iniciar un procedimiento De carácter civil Para La afectación De su honor Es decir El derecho al honor También es un derecho Que está protegido Entonces ahí son los límites Que tenemos O los dos grandes derechos fundamentales Que tenemos Frente a la libertad de expresión Y el derecho al honor Vulgaridad Grosería Simpleza Marranada Leperara Albureadas Bueno Se llama Las estoy sacando de la manga Pero al final de cuentas Si hay Bastantes definiciones Con respecto A lo que son Las malas palabras Pero hay un lugar En donde se supone Aprendemos Y no se supone Claro que lo aprendemos ahí Aprendemos todas las malas palabras del mundo Y eso es en la escuela ¿Cuál es la oposición De El Instituto de Educación de Aguascalientes Con respecto Al uso Frecuente Bastante De las malas palabras en la escuela Tanto de alumnos Como de maestros Oficialmente yo te podría decir que Aun cuando Constitucionalmente Existe libertad de expresión Nosotros tenemos que Formar A jóvenes A ciudadanos Competentes Pero Gente con valores Gente que respete Al prójimo Gente que se respete A sí mismo Por tanto Hay determinadas palabras Que no son propiamente Las adecuadas Para ser usadas Y sobre todo Y de manera muy especial Dentro de los planteles educativos Por tanto Nosotros Si vamos a favor De que dentro De un plantel educativo Que es un recinto Muy importante No se manejen Malas palabras Ni por los trabajadores Ni por los alumnos Es parte de la formación Del ser humano Dirigirse con respeto Hacia los demás Así pues Amigos Cibernauta Entonces El uso de las malas palabras Desde que somos chiquitos Hombre En la escuela Se nos dice Que está mal hecho Ahora Hay escuelas En las que incluso La cosa se lleva Al extremo A mis espaldas Tenemos a unos Vigías Que todo el tiempo Observan a los alumnos Y entonces Si nos vamos Con el asunto Del dogma Y bla 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 Pues a qué hora Dice uno Palabrotas Joder Incluso en algunas escuelas Se llega al extremo De limitar No solamente Las malas palabras Sino hasta incluso La posibilidad De decir Cualquier cosa Pero entonces Este es el momento De ver a personas Que trabajan Con las letras Con las palabras Y esos inevitablemente Son los periodistas A ellos les preguntamos ¿Qué onda Con las malas palabras? ¿Tú dices Malas palabras? No Les digo Palabras altisonantes Quizá malas Porque No soy un genio En la gramática No soy un genio En el castellano Claro que sí Digo malas palabras Confundo Como muchos Los significados De cada una de ellas Bueno No de todas Claro Pero sí decimos Malas palabras Que no quiere decir Que sean grosería Tú puedes ser Si te refieres A que como Comúnmente Dices que Es muy mal hablado Lo confunde con grosero Tú puedes ser Super grosero Sin echar una mal hablada Tú dices Malas palabras Sí Claro Pero es que no existen Las malas palabras O sea Existen las palabras Que se deben de colocar En su sitio Y en su momento Algunas de ellas Pueden considerarse Procases O zoeses Sobre todo Por el uso y costumbre De la sociedad Para mi sitio Mario Tú dices Malas palabras Pues yo creo que De vez en cuando Todos los mexicanos Desde Hay Bueno depende Depende lo que Más bien Recapitulan Depende lo que Se cree como Malas palabras Hay muchas palabras Que se creían Groserías Que a fin de cuentas Ya están Aceptadas En el En el Diccionario De la Real Academia De la Lengua Entonces ya Cambia su concepción Hay palabras Que incluso ya Son de uso Común Podría decirse Pero que A final de cuentas Personas ya más grandes Sigue considerándolas como Malas palabras Yo creo que Estas todo el mundo Las decimos de vez en cuando Pepe ¿Tú usas Malas palabras? Por supuesto Son fundamentales En el idioma ¿Y cuáles son las que más usas? Pues todas las que pude Aprenderle a mi abuela A final de cuentas Amigos cibernauta Decir malas palabras Groserías Vulgaridades Palabras altisonantes Y todas las lindezas Que las leches claman Que no deben de ser Pronunciadas en público No lo van a llevar Al interior De este lugar No Para nada Pero si le pueden buscar Un problema Hasta cierto punto Grave De hecho Un diputado De esta legislatura Se metió en problemas Por decirle Pendejadas A algunas cosas Que hacían Algunos diputados del PAN Se trata de Abel Sánchez Garibay Y vea usted su reacción Diputados Que tienen El cerebro De hormiga Prácticamente Lo único que daría Es Cuando vienen A exponer puntos de acuerdo Muestran su pendejismo Legislativo Que eso Lo contempla La propia constitución Al final de cuentas Te permite Decir Y hablar Como te dé La gana Pero pues no se vale Venir a denunciar Hechos personales Para a partir de ahí En la tribuna Hacerlo un hecho público Y poderse defender Y denostar A cuanto dirigente O líder partidista O representante popular Se pueda En ese sentido Yo creo que no se vale Que se tenga que usar aquí Ese tipo de actitudes Yo creo que De hecho La iniciativa Que presentó el propio PAN Por andar hablando Uno con palabras Eso es Pues no es más Que la mochez Con la que se piensa Entonces Que no se vengan A morder la lengua De santos Cuando fuera de las cámaras Son mal 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 hablados En su propia casa Ejercen ese tipo de lenguaje Y peor aún Cuando se molestan Con ciertos personajes O hasta con el propio personal Depende cuando lo bajan ¿Sabes qué te voy a hacer perrito? Te voy a destripar Y voy a regar tus tripas Por toda la calle ¿Sabes por qué? Porque te detesto Te odio Eres el peor De los perros del mundo Eres la cosa más asquerosa Que he olido en mi vida Sí A final de cuentas Amigos cibernautas El valor de las palabras Se las damos nosotros Al decirlas Y obviamente Para que las interpreten La gente a la que las reciben No es lo mismo Lo que le acabo de decir A este lindo perrito A decirle ¡Te amo perro! Ahí está Esa es la diferencia De El lenguaje Para la MetroCam Antonio Zapata